Comenzamos ahora si con el desarrollo de la información y nos vamos a Producto de Moscú que va a tener lugar desde hoy con días muy intensos para Uruguay con un stand del Instituto Nacional de Carnes muy interesante apostando ese mercado que tan importante es y puede llegar a ser para Uruguay estuvimos hablando con el Ministro de Ganadería quien estuvo explicando los motivos principales por los que Uruguay apuesta fuerte a esta muestra Rusia ha sido históricamente un mercado muy importante con una economía agroalimentaria totalmente demandante y complementaria con el sistema de producción del Uruguay que ha disminuido mucho el comercio sobre todo de carne a partir de la caída del valor del petróleo pero que sigue siendo nuestro principal comprador de manteca el Instituto Nacional de Carnes tiene un stand muy importante en esa feria y al igual que el año pasado haremos una serie de presentaciones presentando al Uruguay como proveedor de alimentos confiables y de calidad y realizaremos una degustación de productos uruguayos la mejor forma de meter al arroz en la demostración es hacer un estrogonoz de carne con crema de leche uruguaya regada por buenos vinos tanat y aceite de oliva ese tipo de actividades están dentro de lo que todos los miércoles señalamos como alguno de los capítulos de nuestra agenda de políticas públicas la inserción internacional y la construcción de competitividad por lo tanto ahí hay un objetivo comercial claro apoyar a nuestro sector exportador a nuestro sector productivo tratando de abrir todas las puertas posibles porque es la manera de vender el trabajo de los uruguayos inaugurar esa exposición que es la más importante de esa zona de influencia voy a Berlín y me encuentro con la delegación presidencial que tiene una nutrida agenda en Alemania acompañando al presidente y también agendas de los distintos ministerios nosotros celebraremos una actividad en primer lugar con el presidente de la república en la inauguración del stand que Uruguay tiene en la Fruit Logistics donde obviamente el tema central es nuestra producción frutícola y dentro de nuestra producción frutícola nuestra producción citrícola y al día siguiente en horas de la tarde se realiza una importante actividad en el Ministerio de Agricultura y Alimentación donde firmaremos una adenda a algunos convenios que ya tenemos en materia de inocuidad alimentaria análisis de riesgo en materia de inocuidad alimentaria y tecnología de multiplicación de especies forestales autóctonas un proyecto que tenemos con la dirección forestal conjuntamente con las autoridades del INAC y el resto de la institucionalidad agropecuaria presentaremos en Alemania la traducción al alemán del libro de la historia de la compañía Liebig lo que fue posteriormente el frigorífico agro compañía Liebig fue una innovación en su momento de las más avanzadas del mundo en materia de procesamiento de alimentos el famoso extracto de carne fue una innovación no solamente del punto de vista productivo y fabril sino también del punto de vista institucional fue la primera inversión en 1863 de carácter corporativo y de alguna manera multinacional en el Uruguay y como fue un emprendimiento alemán el INAC ha traducido la historia de la compañía Liebig al alemán y en esa ceremonia además del presidente del INAC nos va a acompañar el presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria porque también estamos trabajando en un convenio de cooperación en materia de mejoramiento genético de soja eso de nuestra parte en Alemania acompañaremos al presidente a sus reuniones en Finlandia y volvemos a Rusia acompañando al presidente para tener algunas reuniones con la Academia de Ciencias y sobre todo con el ministro de Agricultura de Rusia